Y de allá vengo yo De donde vino él Montegrana puso Glorias vivas en papel Derrameras heroicas Con cursos religiosos Resistencias estoicas De corazones generosos Y de allá vengo yo No soy de este lugar De allá vengo yo Y vine para amar Ella es de aquel También son de allá Lenguas de Babel Que en nosotros todas están Este nació allí Ahora establecido acá Mi fuente se están en ti Yo no te puedo olvidar Y de allá vengo yo No soy de este lugar De allá vengo yo Y vine para amar Y vine para amar Y vine para amar Y de allá vengo yo 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 En el monte Calvario Estaba un acrón Emblema de afrenta y dolor Yo amo a esa cruz Como murió mi Jesús Por salvar al más mil pecados Hoy yo siempre amaré Esa cruz En sus ojos Mi gloria será Y algún día En vez de una cruz Mi corona Jesús Me dará Yo seré siempre fiel A la cruz de Jesús Sus desprecios Con Él Llevaré Y algún día Con los santos En luz Para siempre Su gloria Veré Hoy yo siempre Amaré Esa cruz En sus ojos Mi gloria será Y algún día Y algún día En vez de una cruz Mi corona Jesús Mi corona Jesús Me dará Música Música Tenía cuenta que Dios había arreglado el asunto Que Él no quería que yo pagué la guerra Para eso envió a Jesucristo a vivir en la tierra Sin recado, sin manchas, respira para que tú puedas vivir ¡Aleluya! Jesús pagó tu honda y pagó la vida ¡Aleluya! ¡Aleluya! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Una vez más, qué lindo es poder estar juntos Mi nombre es Alberto Pérez Méndez Y tengo una palabra de parte de Dios para compartir con todas, con todos Aquellos que tenemos la oportunidad de poder estar escuchando en este tiempo la palabra de Dios Y realmente agradecerle a Dios por este momento y por cada momento donde estás escuchando su palabra Porque Dios nos está hablando Y sabes que Dios no hace las cosas por hacerlas Dios siempre tiene un plan, tiene un propósito Siempre hay un porqué de parte de Dios Y siempre también hay un para qué Porque si hay una palabra que Dios te está dando Hay un llamado que Dios te está haciendo Realmente Dios tiene interés en sus hijos y en sus hijas Y Dios tiene objetivos para sus hijos y para sus hijas Hay una palabra impactante y te digo más Nuestro pastor hace unos meses atrás la estuvo compartiendo Donde nos decía que Jesús estaba orando por nosotros Y qué intercesor de lujo que tenemos Jesús está orando por nosotras y nosotros Y acá es donde uno tiene que realmente agradecerle a Dios Y realmente leer lo que Dios dice en esta oración Es Jesús, Dios siendo hombre que vino a la tierra a salvar y a sanar Lo que se había perdido, enviado por el Padre que está en los cielos Y vino a vivir como todos vivimos y a padecer como todos padecemos en este mundo Pero Él como hombre sufrió todo lo que todo ser humano sufre Y murió en una cruz Pero murió con un objetivo bien claro Murió en nuestro lugar para que nosotros podamos disfrutar la libertad La salvación, la sanidad Y poder disfrutar la vida eterna en el cielo Junto al Padre Y esto es lo bueno En esta tierra estamos de paso Y Dios en este tiempo donde estamos en la tierra Padeciendo diferentes situaciones Es donde le mostramos y podemos confesar y podemos recibir Y podemos tener un encuentro con el Dios que está en los cielos Así que aprovechar este tiempo en la tierra Para hacer el plan y la voluntad de Dios Y para que constantemente poder confesar a Jesús como nuestro Señor Como nuestro Salvador Y constantemente estar abrazado y atado a sus promesas que nos bendicen Hasta que llegue ese tiempo de terminar nuestros días en el mundo En la tierra y poder vivir eternamente con Jesús en el cielo Dice en el Evangelio de Juan, capítulo 17, del versículo 1 Donde Jesús ora por los discípulos y ora por aquellos que íbamos a ser sus hombres y mujeres Que le íbamos a seguir y a servirle aquí en la tierra Y dice así el versículo 1 Dice Y dice el versículo 2 Como les he dado potestad sobre toda carne Para que dé vida eterna a todos los que le diste Y esta es la vida eterna Que te conozcan a ti El único Dios verdadero Y a Jesucristo A quien has enviado Yo te he glorificado en la tierra He acabado la obra que me diste que hiciese Ahora pues Padre gloríficame tú al lado tuyo Con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese He manifestado tu nombre a los hombres Que del mundo me diste Tuyos eran Y me los diste Y han guardado Tu palabra Ahora Han conocido que todas las cosas que me has dado Proceden de ti Porque las palabras que me diste Les he dado Y ellos La recibieron Y han conocido Verdaderamente Que salí de ti Y han creído Que tú Me enviaste Yo ruego por ellos No ruego por el mundo Sino Por los que me diste Porque tuyos son Y todo lo mío Es tuyo Y lo tuyo Es mío Y he Sido glorificado en ellos Y ya no estoy En el mundo Mas estos Están En el mundo Y yo voy a ti Padre Santo A los que me has dado Guárdalos en tu nombre Para que sean Uno Así como nosotros Cuando estaba con ellos En el mundo Yo los guardaba En tu nombre A los que me diste Yo los guardé Yo los guardé Y ninguno de ellos Se perdió Si no elijo De perdición Para que la escritura Se cumpliese Pero ahora Voy a ti Y hablo Esto En el mundo Ya que Tengan mi gozo Cumplido en sí mismo Yo les he dado Tu palabra Y el mundo Los aborreció Porque no son Del mundo Como tampoco Yo soy del mundo No ruego Que los quites Del mundo Sino Que los guardes Del mal No son del mundo Como tampoco Yo soy del mundo Santificalos en tu verdad Tu palabra es verdad Como tú me enviaste Al mundo Así yo Los he enviado Al mundo Y por ellos Yo me santifico A mí mismo Para que también Ellos Sean Santificados En la verdad Más no ruego Solamente por estos Sino también Por los que han de creer En mi palabra Por la palabra De ellos Para que todos Sean uno Como tú O padre En mí Y yo en ti Que también ellos Sean uno En nosotros Para que el mundo Crea Que tú Me enviaste Bueno Hay varios versículos Más para continuar Hasta el versículo 26 Pero vamos A frenar acá Porque hay algunas cositas Que quisiera Compartirte En este tiempo Primero acá Nos encontramos Con Un Jesús Que estaba A horas De ser apresado Había una falsa Denuncia Jesús Lo había Entregado Y había Vendido De esa entrega Por unas monedas Que luego Fueron arrojadas No le sirvió Para nada Pero bueno Después Va a ser entregado Y va a ir a orar A Gesemaní Porque sabía Que iba a pedirle Ayuda y oración A su discípulo En la cual Muchos sabemos Que después Los discípulos Se quedan Dormidos Pero después Los vienen A apresar Los soldados Ahí hay una Pelea Donde Pedro saca Su espada Y le corta La oreja A uno De los siervos Del sumo sacerdote Y bueno Hay toda una situación Pero Jesús Es llevado preso Es detenido Y bueno A horas de esta oración Termina esta hora Está con los discípulos Y lo vienen A apresar Es la última oración Que Jesús hace Por los discípulos Y así En público Y recién relatábamos Esto está en Juan Capítulo 17 Del versículo 1 Te aconsejo A que si tenés Biblia o no Que la consigas Pero puedas leer Toda la Biblia Todos los evangelios Pero Juan 17 Es una oración Que Jesús hace Donde ahí Reconoce Toda la Deidad Y la gloria Del Dios Padre Que está en los cielos Y que lo había enviado A Jesucristo Con un propósito Un plan Para salvar Lo que se había perdido Y para ser discípulos Para que estos Sigan predicando El evangelio Y sigan testificando Del amor de Jesús Y lo que vivieron Con Jesús En la tierra Y hoy Estamos disfrutando esto Porque quedó escrito En los evangelios Y hoy todavía Seguimos disfrutando El amor de Dios A través de la presencia Del Espíritu Santo Que puede estar En todas partes Y que puede abrazarnos Y que puede obrar Porque el Espíritu Santo Es Dios Es la tercera persona De la Trinidad Tenemos un Dios Padre Que está en el cielo Un Dios Hijo Que vino A morir por nosotros En la Cruz del Calvario Y nuevamente Lo necesitamos Y hoy El Espíritu Santo Entra en todas partes En diferentes continentes En diferentes horarios En diferentes lugares Puede estar En partes del mundo Está el Espíritu Santo Que es la presencia De Dios Es el Espíritu de Dios Para bendecir Sanarte Librarte Abrazarte Cuidarte Estar con vos Porque no solamente Va a estar con vos Está dentro tuyo Es lo que nos dijo Jesús Y acá Volvemos Y hay una gran verdad Habla de que Dios Le dio potestad A sus discípulos Sobre todo a carne Para que Podamos estar dando Vida eterna ¿Cuál es la vida eterna? Lo explica bien claro En el versículo 3 Esta es la vida eterna Que te conozcan a ti El único Dios verdadero Lo dice Jesús Hay un solo Dios Hay varios dioses Que el ser humano Ha creado Ha formado Hay diferentes religiones Que siguen a sus dioses Creencias Culturas Que siguen a sus dioses Pero para Jesús Hay un único Dios verdadero El que está en los cielos El Padre Celestial El creador del cielo Y de la tierra Amén Y dice Y a Jesucristo La vida eterna es Que conozcan Al único Dios verdadero Y a Jesucristo A quien has Enviado Esto es La vida eterna Estas son las llaves Al cielo Confesar Confesar Creer Aceptar Reconocer Que Dios es el Dios Que está en los cielos Y aceptarlo como tu Dios Como tu Salvador Y poder reconocer Y creer Porque esto es La fe en Jesús Es lo que te da salvación Creer Jesús fue el enviado Por el Padre Y para siempre No hay mejor sacrificio Para el Padre Que es lo que hizo Jesús Por nosotros En la cruz del Calvario Y aparte En la cruz del Calvario Dice en Hebreos 2 Del versículo 14 Que Jesús venció Al que tenía El imperio de la muerte Y lo destruyó Lo venció Al que tenía El imperio de la muerte Para hacernos libres Aquellos que estábamos Bajo el temor a la muerte Jesús lo venció Lo destruyó Al diablo En la cruz del Calvario Para que seamos Libres de sus garras Libres de sus acusaciones Libres de la condena Que el diablo tenía Sobre nuestras vidas Jesús ya pagó El precio de esa condena Murió por nosotros En la cruz Para que hoy Cada uno de nosotras Y nosotros Podamos disfrutar De su libertad Y de su inmenso amor Y de la salvación Que se ha ganado Por la muerte De Jesús en la cruz Amén Y lo repite En esta oración Jesús Lo repite En esta oración La vida eterna Es conocer al Dios verdadero Y a Jesucristo A quien has enviado Sabes que hay Algunos otros versículos Que quería compartir Que me impactan Dice el versículo 14 Yo les he dado tu palabra Y el mundo los aborreció Porque no son del mundo Como tampoco Yo soy del mundo Y esto Nos da tranquilidad Hay veces las cosas No se dan Como queremos que se den Estamos en este mundo Pero no somos De este mundo ¿Por qué? Realmente Y porque no somos De este mundo Ya hay algo Que Dios Ha logrado Por con su muerte Hacernos parte Hacernos parte de su plan Que está en los cielos La vida eterna Estamos en este mundo Pero no somos De este mundo Padecemos cosas Que se padecen En este mundo Pero tranquilo Tranquila Que en el mundo Vamos a pasar a fricción Pero que confiemos En Jesús Porque Él Ha vencido Al mundo Estás en este mundo Pero no sos De este mundo Estás de paso Estamos de visita Y realmente Esa visita Se debe Porque Jesús Ya pagó El precio De la condena Que había para este mundo Y hoy Hemos recibido a Jesús Como nuestro Señor Y Salvador Y esa condena No existe más Sobre nuestras vidas Por eso Estamos de paso Y nos espera el cielo Nos espera un galardón Un regalo Allá en el cielo Que era inmerecido Pero este es el amor de Dios Hacer regalos inmerecidos A los hombres y mujeres Que Él ama Y que hemos tomado La decisión De entregarnos a Él El versículo 15 Me impacta No ruego Que los quites del mundo Sino que los guardes del mal Muchas veces Ante las diferentes situaciones Y adversidades Y aflicciones Que nos tocan vivir En este mundo Pensamos que lo mejor Es irnos de este mundo Y anhelamos morirnos Porque realmente No podemos No podemos Con tanta presión No podemos Seguir en la situación En la que estamos viviendo Y pasa por nuestra cabeza Esa carga Esa situación difícil Y decimos Che, me quiero morir Me quiero morir Y acá me encuentro Que no es el deseo de Dios Que te quieras morir Porque Jesús Tranquilamente Señor Sácalos del mundo Pero Jesús No le pide al Padre Que nos saque del mundo Le dice Señor Y les ruega Dice No ruego Que los quites del mundo Sino Que los guardes del mal Más que nunca Aferrarnos Che Dios no nos quiere Quitar del mundo Y algunos Cuando nos llega el tiempo El tiempo que Dios prepara Que ya se termina nuestro tiempo En este mundo Paz Porque nuestras vidas Están en las manos de Dios Y nos vamos a ir de este mundo Cuando Jesús quiera Porque desde que recibimos a Cristo En nuestro corazón Y lo declaramos Y lo confesamos Que Él es nuestro Señor Nuestro Salvador Y que es el dueño De nuestra vida Ya a nuestra vida Le pertenecen a Dios Nosotros estamos Para cuidarnos Y para bendecir a otros Y hablarles a otros Del amor de Jesús Mi vida le pertenece a Dios ¿Qué significa esto? Que Dios Cuando sea su voluntad Te va a quitar de este mundo Mientras tanto Le pide a Dios Que no te quite del mundo Pero sí Le pide a Dios Que te guarde del mal Mirá Qué intercesor que tenemos Está para cuidarnos Y guardarnos De todo el mal Que se vive En este mundo En esta tierra Estamos en este mundo No somos de este mundo Y cuando vienen Las situaciones difíciles Que se viven en este mundo Dios está Para guardarnos Del mal Que es derramado En esta tierra Sigue siendo El versículo 16 No son del mundo Como tampoco Yo soy del mundo Y ahí dice Santificalos en tu verdad Tu palabra Es verdad Versículo 19 Como tú enviaste al mundo Así yo los he enviado al mundo Y en el versículo 20 Habla de nosotros Más no ruego solamente Te dije cuál era la verdad La palabra de Dios Es verdad Y el plan de Dios Es que sepas La vida eterna Que sepas de la vida eterna Que Dios es el único Dios verdadero Y Jesucristo Que lo envió Dios Y lo creas en tu corazón La palabra de Dios La palabra de Dios Sigue corriendo En este tiempo Amén Entonces Para ir terminando Una oración de Jesús A horas de ir a la cruz de Calvario Y a morir por todo el mundo Él te ama Y sos muy valioso Muy valiosa Para Dios Él te ama Y nos ama un montón Lo segundo No sé qué es lo que estás pasando Pero si hay algo Que está motivándote A que No tengas más ganas de vivir Sácalo de tu vida En el nombre de Jesús Y volvete a Jesús Que Él dice Vení a mí los que están cargados Y los que están trabajados Que yo los voy a hacer descansar Volvete A Jesús En este tiempo Más que nunca Y entregale tus cargas Y tirate A sus pies Y abrazate a tus pies Que nada Ni nadie te pueda soltar De ese abrazo fuerte Que vas a hacer En los pies de Jesús Jesús rogó por vos Para que puedas Estar unido al Padre Y estar unido a Jesús Y estemos unidos Seamos uno Sentite parte De esta gran familia Que es la familia Que Dios ha constituido Somos hijos E hijas del Gran Rey De Reyes Y Señor de los Señores No lo escuches al diablo Diciéndote que no sos parte De este pueblo Sos parte De este pueblo Porque Jesús murió por vos En la Cruz del Calvario Y tenemos un solo Dios Y un solo salvador Entre Dios y los hombres Y a Él creemos Y a Él servimos Y en Él confiamos No lo dudes Sacá todo pensamiento De Satanás Que te dice Que no perteneces A este pueblo Tan lindo De parte de Dios Que está en este mundo Pasando aflicciones De este mundo Que vivimos En este mundo Y padecemos Las cosas de este mundo Pero no somos De este mundo Porque nuestra ciudadanía Está en los cielos Pertenecemos al cielo Desde que Jesús Murió por nosotros En la Cruz del Calvario Y vos lo reconociste En tu corazón Y lo confesaste Con tus labios Que Él es el Señor Que Dios Te bendiga Y te guarde Y no dudes En levantar Los ojos al cielo Y hablar con el Padre Como lo hizo Jesús Y saber de que El Padre te va a escuchar Está en los cielos Y reconocer Que el Padre envió a Jesús Para bendecir tu vida Acá en la tierra Y preparar Toda tu vida Para que puedas vivir Eternamente con Él En el cielo Que Dios te bendiga Y te guarde Paz En el monte Calvario En el monte Calvario Estaba una cruz Emblema De afrenta y dolor Yo amo Yo amo A esa cruz Como murió Mi Jesús Por salvar Almas Mil Pecado Por favor Yo siempre Amaré Esa cruz En sus ojos Mi gloria Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, sus desprecios con Él llevaré. Y algún día feliz, con los santos en luz, para siempre su gloria veré. Hoy yo siempre amaré esa cruz. En sus ojos, mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y algún día, en vez de una cruz. Y un día, en vez de una cruz. Y un día, en vez de una cruz. Y un día, en vez de una cruz.